y aquí aparte es donde yo te decía que deberíamos de sembrar mira si verdad jose chu si toda esa tierra de ahí está buenísima ahorita y ahí no ay abuelo su placa su placa su placa no puede hablar no tenés cuidado hombre hay doscientos papadito no te lastimes que tiene que tiene abuelito que tiene volvió hombre volvió que volvió el que antes vos cuando era muchacho cabal aquí cabal aquí me apareció el condenado hueso otra vez lo encontré pero que abuelo que le apareció el sombrerón hombre abuelito parece el sombrerón y existe existe pues yo lo vi antes cuando el muchacho aquí me apareció ahí ya la encontré con su hija yo les voy a ver mis caballos ojalá que no le trence si no me va a costar desenredar vaya abuelo jose chu no le creo nada mejor sigamos nuestro camino jose chu pero mi novia tiene el pelo algo no jose chu preguno una de las cosas que a mí me preocupa que que mi novia tiene el pelo largo mi hijo ha mejor se chobre si esas mentiras será papadito si si eso bueno dice el abuelo que sí pero yo digo que sólo antes aparecía el sombrerón pero estaba muy preocupado mi hijo si me di cuenta muy asustado estaba ahí está el neto hace a rayito que tal mucho activo no te va mi hijo bien preocupado mucha mira papay no lo que pasa es que el abuelo ahorita lo encontramos y dice que él se encontró el sombrerón hijo el abuelo y si así nos dejó dicho y asustado y hasta casi lo dejaba tirado y carrediendo igual abuelo ya ni me ni me vio en el camino mucho pero eso son mentiras no existen sólo son mitos a mí me contó antes cuando era chiquito o que del sombrerón y todos esos cuentos pero eso es mentira pero lo vi muy asustado pero ustedes saben cómo es el abuelo a nadie pero no le creen muchas mentiras ahora le pueden ver que se van sí sí ya y yo me cual mejor me voy para mi casa porque estoy esperando una mamadita aquí si la mamá a mí me mandó a buscar al denis porque no llegó ayer a la casa no llegó no llegó a la que raro está de su cosecho si ya debió haber llegado pero no llegó toda la noche no desde ayer entonces desde ayer no le despedimos si no llegó sí bueno le haremos para allá tal vez está no sé qué es denis 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 para baito denis ven se dijo no se acerró que p***o que p***o que p***o lo que que pasó levantate vos mucho el sombrerón mucha donde el sombrerón ahí salió el sombrerón mucha no me voy mucha pues denis esperate hombre denis que jodidos que jodidos con el denis a ver que onda asustado se levantó vi el sombrerón será que no tomó el tipo pues ojalá y no mi hijo bueno por lo menos ya va a llegar a su casa ahorita mejor me voy para mi casa man ya sabemos dónde está va está bueno va pues a la vez hombre si yo ya le dije que ya voy para su casa hombre no sea impaciente si yo ya voy p***o usted no 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 De veras, Josecho, hombre, hay palabras. Mira, aquí me apareció. Y a mí allá arriba, Josecho. Mira, me disto. Ustedes como me temblaban las pernas de ella, pero apenas logré correr, pero... ¿Qué, mire? Ustedes son miedosos, muchachos. El nombre del abuelo tiene razón que sí aparece el sombrero. Y por esta zona se está apareciendo. Yo vengo a ver ahorita a ver si... si me enfrento a él, muchachos. Cabal, aquí salió el condenado, mire. No, hombre, si usted... A mí este escalofrío me da de estar viniendo acá. Si se aparece, ahorita yo me lo voy a enfrentar, lo voy a planasear ahí a un fregado. ¿Qué? Hombre, Josecho, de veras, es por eso me encontraron tirado ahí arriba. Hombre, ya me apareció a mí. Hombre, vamos a esperar aquí un rato a ver si aparece, porque si se aparece, yo lo voy a planasear. Ese algo fregado ha de ser. ¿Será, Josecho? Sí. ¿Y de verdad, Josecho, qué vamos a esperar? Yo ya me quiero ir, Josecho. Si no me aburrí aquí. Y yo también, Josecho, yo me quiero ir antes que nos aparezca otra vez. Si vos miedo, ¿verdad? ¿El caca? ¿El caca? Lleguélo yo. Bueno, yo, Josecho, pero no me digas sí. El caca dejo. ¿Ah? El caca dejo. ¿No sabes el caca dejo o el sombrero? ¿Vos dejaste a babosar? ¿Qué es el sombrero? ¿Por qué ahora ya nadie contrata mariachis? Yo a dar serenata, vení. Muy bien que estoy afuera, pero al día en que yo me muera, sé que tendré que llorar. ¡Qué fea vos! Ahora entiendo por qué nadie me contrata. Ahora entiendo por qué nadie me contrata.